Música Pues la afición empezó cuando empecé a tener mi primer chico, que ya tiene 16 años y empezó con un belén, el justico, el portal, el nacimiento y nada más y a base de años han ido creciendo mis hijos y entonces el portal ha ido creciendo también Música Bueno, como todos años yo siempre, a ver, como viene a visitarlo mis amigos y familia y esos intento que nunca sea igual, que sea algo diferente, que tengan que buscar los más icónicos del belén el meón, el cagón y siempre tienen que ver a ver dónde está cada cosa y como siempre lo hago diferente, no me baso en nada, intento hacerlo diferente Siempre vas cambiando materiales, siempre vas innovando un poco más, siempre vas pensando un mes antes cómo lo vas a hacer más o menos porque cuando te pones a montar un belén tan largo tienes que pensar más o menos cómo lo quieres hacer Normalmente me organizo como todo, pones los caballetes, pones los tableros y empiezas a poner el suelo Según cómo pones el suelo vas viendo cómo te va a ir quedando la escenografía que digo yo Las casetas, según cómo este año no he puesto un lago con un río en una zona Este año el lago y el río lo he hecho más pequeño en otra zona Pero normalmente siempre he empezado con el lago y el río y vas empezando de una punta y vas siguiendo Y más o menos lo tienes porque la escuadra de romanos siempre los tengo más o menos Es la zona que más me ocupa y tiene que ser la zona más amplia y tengo que tener ya visión en ellos Después ya va surgiendo solo, después vas montando casetas y las casetas ya vas Según las figuras que tienes de cada oficio vas haciendo la caseta más grande y más pequeña Normalmente siempre empiezo en el puente de la Constitución Como tienes dos o tres días libre siempre empiezo a montarlo ahí Siempre empiezo entre los caballetes y las mesas y eso, sí, yo creo que me cuesta cuatro días Sí, le pongo seis o siete horas diarias y voy haciendo así, pongo a poco Más o menos me basó a la historia que hasta yo ahora mismo Portal de Belén no tengo Porque como no hasta el día 25 van a nacer el niño no tengo ni Virgen María ni nada En teoría van en camino y los reyes magos van al revés que está el Portal de Belén Porque en principio están de viaje, no saben ni dónde van ni nada El día 25 sí que pongo la estrella y hago el nacimiento y entonces ya los reyes les pongo en consideración En dirección al Portal El tema de la agricultura siempre me gusta poner siempre un poco más de detalle Siempre hay gente labrando, siempre cosechando Tengo un pequeño huerto, hago un leñador que voy cogiendo por ahí Y los árboles voy utilizando de cosas que voy cogiendo Que estos árboles son frutos de árboles Las figuras se van sumando Normalmente siempre, a ver, suelo comprar o en ferias de Belénes, ferias de Navidad Compro también en tiendas de 100 pesetas o de los chinos que hicimos ahora Normalmente me baso a las medidas y los colores Mis figuras son de hace centímetros y son colores un poco más apagados Siempre hay alguna que es diferente, que siempre hay algún amigo que me trae una figura que dice Mira, he visto una figura 11, pero no coincide mucho el color Pero bueno, la suelo meter igual Estoy utilizando materiales, a ver, de la zona fáciles y económicos Que no tenga que comprar Tengo un tipo de suelo, que es un suelo que es el de cáscara de oliva verde Entonces se queda el suelo marrón El cáscara de oliva ya seco, ya de otros años, se vuelve más oscuro El tipo caolín, que teniendo caolines aquí en Alcañiz Tengo caolín y después lo típico, la gravilla y tierras naturales y tierras vegetales Siempre tengo algunos amigos que según donde trabajan y eso digo Oye tú, ¿me podrías traer la astilla? Tú que tienes astilla, trae más astilla para decorar esto Tengo un amigo que trabaja los caolines Anda, échame una mano y échame un poquito de caolín Que ya que te sobra por algún lado en una cuneta Échame un poquito para echar el velen Y me van ayudando poco a poco Y tengo amigos que a lo mejor se acuerdan de mí Que estén en alguna fría de alguna ciudad y ven alguna cosa Me van trayendo cosillas Tengo unos amigos que se acuerdan de mí Estaban en Barcelona y como también me gustan las setas Me encontraron una cesta de setas para Belén y me la trajeron Normalmente eso lo hago por familia y amigos Tengo sobrinas pequeñas También me hace ilusión que vengan, lo vean, lo toquen Mis hijos vienen y me mueven las figuras Es tradición también También es la excusa de mis amigos que vienen a ver el Belén Para echar la cerveza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!